No voy a tirar hate, pero sí les voy a decir por qué no me gustó. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Este video me cuesta trabajo, mucho. Ustedes no saben cuánto. Me pesa hablar particularmente de este libro y de las razones por las que no lo disfruté. Fue un libro que leí en digital. Afortunadamente lo tenía yo en físico, pero lo leí en digital porque es muy extenso y no lo quise cargar. No lo leí completo, leí hasta la mitad y después me salté al final. Hice una lectura muy superficial, muy rápida. Pero yo lo único que pensaba es ya tuviste suficiente. O sea, con esta primera parte no te enganchaste, no estás disfrutando nada. Al contrario, estás pasando un mal momento. Me estoy refiriendo a El arte de engañar al karma de Elizabeth Benavent. Está por suma de letras, tiene casi 700 páginas, 680 y pico. Fue una lectura que se organizó con uno de mis clubes y sí les tuve que confesar que no iba a acabarlo. Me cuesta trabajo hablar de este libro porque no importa que el chiclet haya sido un género que yo disfrutara por muchos años y hoy ya no tanto. Empiezo a dejarlo a un lado, empiezo a tener otras prioridades en cuanto a lectura. Ya me parece que es un tema muy, muy, muy cliché, muy repetitivo. Y en ese sentido, como lectora, ya no quiero pasar por ahí. Ya lo hice durante mucho tiempo. Pero no importa si es por ese motivo que tiene mucho que ver. También porque los personajes, sobre todo el personaje femenino, nunca llegó a convencerme. Ustedes saben que todos los personajes del género son mujeres que están a finales de los 20, principios de los 30, que están pasando por un momento crítico, se tienen que encontrar ellas mismas, van a descubrir el amor y ta-ta-ta, todo muy bonito, hasta llegar al final, que siempre queremos leer. Sin embargo, el personaje de esta historia, Catalina, que es una joven que está aproximadamente en ese rango de edad, me parece lo más inmaduro del mundo. Y la historia que hay alrededor es tan inverosímil. Y lo digo yo. No sé que hayan pensado las demás personas. Yo estoy hablando por mí. Nunca me creí lo que estaba pasando. Es una joven, y ojo porque sí voy a hacer spoilers, es una joven que está prácticamente perdida emocionalmente. Está esperando que se le aparezca el hombre perfecto, el príncipe azul. Se enamora de todos los que ve y siempre resultan relaciones fallidas porque la cosa no es por ahí. Y profesionalmente también no está definida. Es una actriz frustrada que está haciendo castings, nunca sale absolutamente nada. Y de repente se le presenta la oportunidad de vender unos cuadros que eran de una tía y, ¿por qué no? Decir que eran suyos. Todavía ahí dije, bueno, a ver cómo va. El problema fue cuando llegué a la relación que tiene con su mamá y ella le cuenta que está metida en un problema porque hay alguien del mundo del arte que está interesado en comprarle esos cuadros y cree que ella los pintó. Y la mamá le dice, pues tú síguele, tú síguele por ese camino. Siempre quisiste ser actriz, ¿no? Bueno, pues cómprate el papel de pintora y adelante. Obvio, alguien la descubre, que es el personaje masculino, que es un pintor muy reconocido que ahorita ya no me acuerdo ni del nombre. Y a partir de ahí empieza este tipo de relación. Pero ella ya está enamorada primero de la persona que la contactó y quiere vender sus cuadros. Entonces, cuando llegué a esta plática dije, ¿es en serio que estoy leyendo esto? Pues es en serio que por ahí va a ir la historia. No importa el consejo de la mamá, déjenlo a un lado. No podía yo creer que estuviera basado en eso la historia. Obvio, se queda con Miquel. Miquel se llama el protagonista. Obvio, al final se queda con Miquel, porque el amor todo lo puede. Pero ella, como personaje, me parece abrumador, me parece inmaduro, me parece irresponsable. O sea, no fue nunca un personaje con el que yo hiciera click. O sea, la odié toda la historia. Y además, una de las cosas que encontré dentro del libro que tampoco me gustaron fue ciertos errores en la construcción de las frases. Hay una en particular que les juro que la estuve buscando hasta en el Kindle y no la encontré, donde se repiten ciertas consonantes. Si uno lo lee en voz alta y dice, esto no me está sonando ni siquiera bonito. Como siempre, Elizabeth tiene muy buenas frases. O sea, hay unas que dices, ok, ya, me llegó, me azoto, me corto las venas con un pan porque esto es demasiado doloroso, es demasiado real. Pero son unas cuantas. No es como en otras historias que desde la primera página ya no se estaba enamorando con sus protagonistas, ya no se estaba enamorando con las situaciones. Aquí es el contexto de la historia, lo que para mí no tiene la fuerza suficiente. Y me pareció extremadamente aburrido. Tiene a lo largo de todo el libro una serie de reflexiones que yo decía, ya basta, o sea, ya por favor. No sé qué haya pasado para que se llegara a este como cambio porque sí se nota mucho de un libro anterior que fue un cuento perfecto que a mí me encantó a este. Siento que esta lectura es mucho más densa y no quiere decir que esté mal. Eso es un tema del autor. Pero yo no era lo que estaba esperando. Ni a ese tipo de protagonista y mucho menos a ese tipo de historia. Me parecía absurda. Absurda que alguien se quiera hacer pasar por una pintora, cometa todos los errores del mundo y alguien más se los crea y alguien más, en este caso Mikel, sepa la verdad y le dé consejos para seguir montando toda esta farsa y a través de eso ella se realice para ser la actriz que nunca ha podido ser. O sea, no me lo creí nunca. Nunca. O sea, no es una mujer como en el caso de otros libros a la que uno aspire ser, a la que uno aspire parecerse porque si algo tiene la escritora es esto. Crear a estos personajes femeninos que en algún momento te motivan, que dices, ok, sí se puede y yo sé que todos cometemos errores, o sea, no se vayan por ahí. Pero que están buscando algo y tienen un objetivo mucho más claro, aquí al personaje lo siento perdido. Y esto de que se enamore de todos los hombres que pasan por enfrente de ella, yo decía, bueno, ¿cuántos años tiene esta protagonista? ¿16 o 30? Sí entiendo que uno puede vivir con esta idea permanente del amor, enamorarse constantemente, pero de eso, a creer que todo el que pasa enfrente de ti te va a pedir matrimonio, se va a casar y te va a prometer la vida perfecta. No, o sea, no, no es por ahí. Y este personaje me desquiciaba por eso, porque con cada relación ella proyectaba mil cosas y ni siquiera iba paso a paso. La sentía tan perdida con ella que no sabía cómo encontrar a esa persona que estaba buscando desesperadamente. ¿Y qué es lo que sucede? Pues de quien menos espera se enamora, ese otro personaje que tiene un ego, que también es famoso, que tampoco espera nada y de repente hacen clic. Yo creo que yo en este momento de mi existencia, no es amargura, ojo, ya no estoy para esas cosas. O sea, no me estaba gustando nada. Sentía que era el absurdo sobre el absurdo en las situaciones. Entonces, por eso quería hacer mis comentarios al respecto y trato de hacerlos con todo el respeto del mundo, porque no me gusta este tipo de videos en el que solo se tira odio a una lectura. No puedo decir que sea un mal libro. En mi caso, no me gustó. Entiendo que hay muchas personas a las que sí y lo respeto completamente. De hecho, me encanta cuando me dicen sí me gustó por esto, esto y esto. Pero la realidad es que gran parte de las personas que compartieron la lectura conmigo coincidían en esta opinión. Entonces dije, no estoy tan mal yo, o estamos mal todas, o bueno, definitivamente no me parece el mejor libro de Elizabeth hasta el momento. Tiene otros que he disfrutado mucho, que he amado, me he enamorado de sus protagonistas, hombres, mujeres. He dicho, qué bruto, qué historia, qué frases, qué manera de ponerle palabras a un sentimiento o a una emoción. Y en este caso no. Creo que no subrayé nada del libro. Como les digo, estaba yo desesperada por terminarlo y esa parte me frustra mucho porque siendo una autora de la que prácticamente he leído todo, dije, esta vez no. Y pues no resulta nada agradable llevarte ese encontronazo. Pero también creo que es una cuestión mía, una cuestión de gustos, de cómo han ido cambiando. No, espero no terminar con esto, mi relación con el chiclet, aunque por ahora, bueno, no por ahora. O sea, tengo que reconocer que llevo más de un año con este género en pausa casi de manera completa. O sea, no he vuelto a leer nada porque estoy en otro rollo, en otras cosas, queriendo leer otras cosas. A lo mejor llegue este momento en el que yo digo, ok, quiero desconectar y quiero leer una historia similar. Pero bueno, quería yo que tuvieran mis comentarios porque sí me estuvieron preguntando mucho. Ya saben que no soy muy fan de hacer este tipo de videos porque me gusta hablar de las cosas buenas más que de las malas o de las historias que me gustan más de las que no. Pero creía necesario que ustedes supieran un poco mi opinión. Y bueno, más adelante estaremos viendo qué otras historias se nos ofrecen y si nos acercamos a ellas o seguimos como estamos. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, ya saben lo que tienen que hacer. Por favor, denle like, suscríbanse al canal, activan la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos. Que tengan lindo día. Bye.